El derecho a la educación es un derecho de la juventud. Educación media superior intercultural. ¿Sabías que en México hay más de 37 millones de jóvenes? ¿Y 150.000 de ellos hablan alguna de las 68 lenguas indígenas? Todos los jóvenes son parte de la diversidad cultural que caracteriza a México. En la educación media superior, se atiende a la diversidad cultural de las y los estudiantes mediante el enfoque intercultural para el desarrollo de competencias de convivencia, diálogo y enriquecimiento mutuo. El objetivo principal del enfoque intercultural es ofrecer educación de calidad a la juventud del país y generar un espacio de diálogo entre iguales. El enfoque intercultural permite que los jóvenes fortalezcan su identidad y pertenencia cultural como un aprendizaje para la vida. Se estimula a las y los estudiantes a identificarse con su contexto y apropiarse de su cultura mediante el reconocimiento y uso de las lenguas nacionales, el diálogo intercultural y la vinculación con la comunidad. En la oferta de la educación media superior, con enfoque intercultural, existe el bachillerato intercultural, que atiende a jóvenes que terminaron la secundaria y que provienen de diversos orígenes culturales. El bachillerato intercultural es un espacio que permite el desarrollo del aprendizaje en comunidad, donde se valoran los saberes y conocimientos de todos. Entre las ventajas que ofrece el bachillerato intercultural es tomar en cuenta las características culturales de la región en la que se encuentra, impulsar la enseñanza en lengua originaria, español e inglés, estar instalado en la localidad y ser de fácil acceso, contar con libros para todas las áreas de estudio, promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los maestros en el bachillerato intercultural son profesionistas que comprenden su propia cultura y son capaces de reconocer los saberes de las regiones a las que pertenecen sus estudiantes. Se busca que los jóvenes que concluyen la educación media superior en el bachillerato intercultural tengan el deseo de trabajar en su comunidad para hacerla un mejor lugar, fortalecer su identidad cultural y compartir y enriquecer sus conocimientos. Además, los egresados tienen la posibilidad de continuar su preparación en la educación superior. Con una educación de calidad, con pertinencia cultural, con respeto a los saberes y con un diálogo entre iguales, el bachillerato intercultural busca la permanencia escolar y el desarrollo académico de las y los estudiantes. En los estados de Chihuahua, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, existen 19 planteles de bachillerato intercultural que atienden a jóvenes de origen rarámuri. El reconocimiento de la diversidad cultural fortalece la equidad y la igualdad. Mirar y educar en la diversidad. Gracias. 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 Gracias.